Entonces hay mucho techo para la subida del precio del oro. Más trabajo. Más trabajo o más incentivos para que sigan produciendo. Ustedes han hecho un cálculo de cuánto, antes de pasar a los exportadores, los productores informales, la familia Casas u otras familias, cuánto factura más o menos al año, cuánto se mueve dinero. Mira, hablar de cifras... Es difícil. Es difícil, sería especular. Yo te lo digo porque yo los ayudé a bajarse al director de hidrocarburos La simple es así. Mira, oficialmente, oficialmente, el Perú ha reportado una producción de oro en 2011 de 164 toneladas métricas. 22 toneladas son maré de dios. De las 164. De 142 toneladas la produce Yanacocha, Buenaventura, La Poderosa, etcétera, etcétera. Barrick, empresas conocidas. Y esa 22 es en total minería informal. Claro, en maré de dios es informal. ¿Y es la principal región productora de oro? Sí, es minería informal, sí. Pero hay otras. ¿Por qué? Porque acá sale la contradicción. Pues el BCR reporta que a cierre de 2011 hemos exportado 175 toneladas métricas de oro. Entonces, quiere decir que hay 33 toneladas faltantes. De esas 33, 22 las explica maré de dios y 11 otras regiones del Perú. Puno, Arequipa, Ayacucho, Nazca, Cerro del Toro en la Libertad, Alganmarca en Cajamarca, desde Tamborán, en la frontera de Macara, en Ecuador. Ahora, si hacemos eso, 33 toneladas métricas por una onza de oro promedio de 1.700, el cálculo me sale que 2.200. 2.200 millones de dólares. Cierre 2011. 22 toneladas sin madre de dios. Sí. Ahora, y de eso, la familia Baca el año pasado declaró que solo tenía 40 kilos de producción de oro. Mentira, mentira, mentira. Eso lo dice para quedarse dentro de sus parámetros de pequeño productor. Pero escúchame, tú acabas de decir que madre de dios, ¿cuánto? 22 toneladas. ¿Qué es en plata? Habría que hacer los cálculos. Pero mira, otra forma que hice el cálculo es agarré los 500 exportadores más importantes del Perú. Si tú agarras tu lista de 500 exportadores más grandes del Perú, encontré 10 empresas sospechosas. ¿Y por qué sospechosas? Porque cuando tú haces un recuento de la empresa, ves que sus oficinas de comercialización, ¿dónde quedan? Guaypetue, Delta 1, Delta 2, Boca Colorado. O sea, si no es la Rinconada. La Rinconada, Chala, Cerro del Toro. O sea, por eso hice un seguimiento de estas 10 empresas, dentro de los 500 mayores exportadores del Perú. ¿Cuánto sale la cifra 2011 de estas 10 empresas? 2.213. No, 2.213. O sea, mi cálculo grueso, mi error ha sido 13 millones de dólares. ¿Quiénes son? Universal Metal, del caballero que era director general de Dr. Coraburos, que el año pasado exportó... ¿A ese funcionario le espera algún tipo de sanción? Bueno, han anunciado que lo va a investigar contra Loría, pero... Pero en realidad no sabe. Por la forma en la que ha salido, no. Claro. Lo que se espera es que se le pueda investigar más a fondo, pero ya por un tema más fuerte, ¿no? Que sería de traducción tributaria, o en todo caso, si es que se puede, yo debería seguirse de la pista más a fondo, la va a ir activa, ¿no? Claro. El siguiente, en el Hit Parade, es Sociedad Minera Rinconada. Sociedad Minera Rinconada es la unión de las cuatro cooperativas que trabajaban en el glaciar de la Rinconada y que han hecho una sola empresa y ahora, el año pasado, exportaron 448 millones de dólares. Y además, tiene su premium, que es tener un congresista. El congresista Cama por Puno proviene de esta empresa. Es el amado de... De la zona de la Rinconada. Pero mira, tienen política, tienen exportación, o sea, es una cosa, es como el narcotráfico, es... Pero mira, Minerales del Sur, exportaron... La diferencia es que a partir de que salieron los decretos ya se comienza a percibir delictivamente. Mira.